Así es, como bien decía, son las idas las tres de poder tener la oportunidad el lunes más de compartir con la doctora Marta Beato. Bienvenida, psicoterapeuta y coach. Como decía Nayona hace unos minutos, un tema muy interesante. Si usted es madre soltera o es padre soltero y está viviendo este tipo de familia monoparental, atención porque será el tema que vamos a abordar en esta ocasión. ¿Cómo están ustedes? Aparte de bellas. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tentas de recibirla. Miren, gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar con el concepto general de esto. ¿Qué es una familia monoparental? Monoparental, bueno, el mismo nombre nos va diciendo, cuando hablamos en lenguaje y le ponemos delante la palabra mono, estamos hablando de algo que es uno. Entonces, monoparental se refiere a aquellas familias en donde hay un solo padre a cargo de la responsabilidad de los hijos. Es lo que generalmente le llamamos, ella es madre soltera o, ah, no, que él es un padre soltero. El padre soltero es el padre que está a cargo de los hijos, que tiene los hijos viviendo con él. Y que no tiene pareja. Y que... Porque quizás tiene una pareja que no es, por ejemplo, la madre de esa niña, no entra dentro de este grupo en ese caso. No entra dentro de la dinámica de monoparental. Si hay un madrastro o una madrastra, no aplica. Ya no es monoparental. Entonces, esto de monoparental, en los últimos años, se ha visto mayormente reflejado en esa mujer, con esto del empoderamiento, de esa mujer que ya no aguanta sencillamente todo para que la familia y el estatus de la sociedad funcione, sino que vemos a esa mujer que ya dice, no, no hay problema, de mis hijos no me encargo yo. Sí. Entonces, eso se ha dado como tendencia en los últimos años, porque yo entiendo que esto no siempre se ha dado, esto de madre soltera. La mujer, por formación y por cultura, principalmente nosotros, los latinos, tenemos eso como que de aguantar, de quedarnos hasta lo último. Parte del desarrollo de la dinámica de los pueblos ha llevado a una emancipación de la mujer. Pero bueno, es muchas cosas, los medios de comunicación, todo esto ha hecho que aumente la tasa de divorcio, ¿verdad? Todo esto ha hecho que aumente también la autonomía de la mujer. Entonces, por diferentes razones, se da una familia monoparental. Por el caso de una mujer independiente, autónoma, pero también por el caso de una mujer que enviuda, o por el caso de una mujer que termina la relación con el marido, o por el caso de una mujer que decide que ya yo quiero tener mis hijos, con marido o sin marido. ¿Entiende? Todas esas instancias pueden dar lugar a una familia monoparental. Y hablando ya entonces de los hijos, ¿cómo influye esto en los hijos? Porque escuchamos muchas veces decir, por más que te esfuerces, no es lo mismo. Se falta ese padre, o escuchamos decir, por mejor que lo hagas, hace falta el amor y la protección de esa madre. ¿Qué tan cierto es esto de por más que uno que está solo como cabeza de esa familia junto a ese hijo, se esfuerza en hacerlo bien, puede compensar esa ausencia del otro? Bueno, mira, lamentablemente no es como se dice. El hecho de que tú puedas económicamente, el hecho de que tú estés bien posicionado, inclusive que tengas una familia que te respalde, no te garantiza a ti para nada que vas a poder criar en las mejores condiciones. Definitivamente, un niño necesita de la presencia del padre y de la madre. O sea, que el término soy padre y madre a la vez está mal empleado. Bueno, la gente lo usa. Y lo asume como tal. Pero no es correcto. O sea, tú cuando te pasa eso, tú ni eres papá ni eres mamá. Porque la madre se supone que su rol es uno y el padre tiene otro. El padre es el que pone los límites. O sea, que por mejor madre que seas, si tu familia es monoparental, si eres tú la única que está llevando a esos hijos adelante, ¿es imposible que puedas sustituir la figura paterna? No voy a usar la palabra imposible, pero voy a usarla muy parecida. Muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? ¿Hay elementos específicos que usted pueda decirme, mira, por esto, por esto? Sí, mira, definitivamente cuando a una madre le toca ser padre y madre, vamos a verlo así, ella o va a ser la que pone límites y entonces no va a poder hacer su rol de madre, ¿tú ves? A él le va a faltar una madre que acoge, que nutre. Que aconseja, que haya esa confianza. O va a ser una madre que acoge, que da permiso y ese hijo va a crecer sin los límites necesarios para desarrollarse. Pero esto es solamente el inicio de todo lo que tenemos que mirar. Sí, son muchos los desafíos, Marta. Muchos los desafíos. Hablemos de esos desafíos, principalmente de la mujer, porque como estamos entre mujeres un lunes, prácticamente, hay muchas mujeres que en República Dominicana como tal... Y seguirán aceptando ante una sociedad machista también. Claro. Que eso es innegable. Innegable y también impacta. Mira, vayámonos primero con el tema de las mujeres. Una mujer que tiene bajo su responsabilidad alimentar los hijos, la crianza, que vayan a la escuela, educarlos, darles un contexto de desarrollo, está agotada. Pero además de eso, ella tiene que vivir su propia vida. Sí. Entonces, si ella vive su propia vida, que tendría que ser, no va a poder estar disponible para todo lo que esos hijos necesitarían. Y si ella no vive su propia vida, va a crear un desbalance totalmente inadecuado, porque la primera responsabilidad de un ser humano es con su propia vida. Entonces, ella tiene también que desarrollar su vida, que vino a este planeta con una misión personal, además de la de madre. No puede poner todos los huevos en la canasta de madre. Empecemos por ahí. Pero vayamos más, más allá. Si esa mujer, por el dolor que tiene, por la pérdida, por la ausencia del padre, habla mal de ese padre, o resiente de ese padre. Que se da mucho. Que se da mucho. Todavía lo complica más. Pero si una mujer, además de eso, quiere que el hijo solo la quiera a ella, porque ella es la que está ahí, también está haciéndole daño al hijo. Porque ese hombre le dio la vida. Y ya con eso es suficiente desde mi punto de vista. Independientemente. Que los padres te den la vida, te dieron el regalo. Después te dan lo que ellos pueden. Lo demás es parte de tu tarea, de tu evolución como ser humano. Entonces, yo no estoy premiando aquí a los padres irresponsables. No estoy diciendo que las madres los aplaudan. Pero ellas tienen que cuidar, frente a ese hijo, la figura de ese hombre. El respeto y la honra a ese que le dio la vida. Y con el que ella, en algún momento, compartió. Y con el que ella se unió. Y fruto de esa unión es que vino ese hijo. Entonces, una mujer en un hogar monoparental tiene que aprender a bregar con eso. Y tiene que saber que ella sola no puede. Hay una monoparentalidad también que es parcial. Porque muchas veces el padre o la madre no está presente en un 100%, pero sí está ahí, está muy de cerca. Ah, a eso que me refiero, claro. Yo dije padre presente, yo no dije padre que viva en la misma casa. No, un padre presente puede vivir fuera de aquí. Fuera del país. Pero lo llama, tienen comunicación. Él es el que pone las reglas, él aporta, él está pendiente de la crianza de sus hijos. Y juntos, papá y mamá, toman decisiones respecto de permisos, respecto de cambios de ese hijo, respecto de corrección de ese hijo. Y en ese caso, ¿quién es responsable de la cercanía de ese padre o madre que no está en la casa? Ambos. Ambos. O sea, la madre tiene que ser, la mujer que se queda sola, tiene que ser abierta a darle un espacio a ese hombre que se fue. Un espacio en cierta parte, porque hay padres que se retiran, que se separan. Claro. Y que responsablemente no asumen una parte económica, pero llegan un día a un acercamiento, hay que estar abiertos para eso. Hay que estar abiertos, porque no hay que decirle nada a los hijos, los hijos se van a dar cuenta. Tú tienes que decirle, mira a tu papá que no hace nada. No. Porque hay muchas madres que dicen eso. Que envenenan. No, él no puede ver a su padre porque su padre no lo mantiene, porque yo lo mantengo sola. Pero eso es que le guardan todavía un resentimiento como pareja. Pero claro. Hombro o mujer, padre o madre. Entonces tú tienes que crecer como mujer, para tú ser capaz de, sabiendo que ese hombre no te apoya. Eso no es tan fácil. No es tan fácil, pero tú tienes que crecer. Que sí, que yo me voy a hacer cargo de nuestros hijos, pero es un trabajo interno. Muy fuerte. La mujer primero debe trabajarse y de llenarse de herramientas para poder llevar una crianza sostenible. Pero claro. Sin lacerar los sentimientos de ese hijo, porque lo vas a marcar. Sin dañar la imagen del padre. Sin dañar, sin envenenar. Que creen que le hacen daño al padre y a la larga son las frustraciones de su propio hijo. Le están haciendo daño a él. Y peor aún, si ese hijo es varón. Entonces, en el caso de que no estén el padre o la madre, podríamos llegar a la conclusión de que ninguno se puede sustituir. No se puede sustituir. Entonces, yo estoy altamente preocupada. Tú tienes que buscar alternativas, tú tienes que buscar sucede, tienes que buscar caminos, trazar estrategias. Pero tú tienes que saber que primero está el padre y la madre biológicos. No es tampoco solo de que padre es quien cría. No, no, no. Adoramos al que cría, se lo agradecemos, le damos un lugar. Pero padre primero es el biológico. Es el que dio la vida. Eso responde ya a cosas más fuertes. Es un vínculo irrompible. Eso es un designio de la vida. Eso hay que respetarlo. Y después que ese vacío está ahí, que ya no hay solución, que no se aplicó nada de lo antes conversado por nosotros. O quizás en el caso de que, como decía la doctora, o sea que uno de los dos falleció, que no hay forma de que vuelva a existir esa cercanía. ¿Qué hacemos? Sí, hay forma. ¿Cómo lo hacemos? No hay forma de mantener el vínculo. ¿Cómo? Si no está vivo. No está vivo para poner límites. No está vivo para llamarlo por teléfono. Pero la madre tiene que honrar quién ese hombre fue. Y tiene que mostrarle a los hijos lo que él significó. Y el valor que él tiene. Y lo que él, y cómo él fue el primero, porque él fue quien les dio la vida. O sea, hay que darle su lugar. Porque no quiere decir que no aprecien al abuelo.